Retomamos la entrevista con el alcalde municipal. En esta segunda parte hablaremos sobre el posible regreso a clase mediante el modelo de alternancia. Bueno, alcalde, yo creo que el espacio es poco, así que avancemos en temas. Y otro que está en la actualidad es el regreso a clase de los estudiantes. Creo yo que es el único factor, la única parte para regresar a lo que antes llamábamos la normalidad. Desde la Secretaría de Educación Municipal se ha anunciado el posible regreso a clase el próximo 14 de octubre. Algunos docentes manifiestan que las infraestructuras educativas de las instituciones educativas no están preparadas para acoger las medidas que ha dado el Ministerio de Educación Nacional. Alcalde, ¿qué piensa usted de este tema? ¿Por qué decide retomar el regreso a clase? Bueno, muy bien, pero hay que particularizar en una situación y contextualizar a los televidentes en lo siguiente. No se está pensando en el retorno a clase completo. O sea, no se está pensando en que los estudiantes retornen a clases en todos los grados de educación. Porque efectivamente no contaríamos con la infraestructura necesaria, ni contaríamos con la infraestructura mínima para cumplir con esos protocolos de bioseguridad que el Ministerio de Educación exige. Yo qué es lo que he propuesto y lo que estamos trabajando con los señores rectores y qué es lo que buscamos también para que podamos cumplir. Arrancar inicialmente con ese regreso paulatino de los estudiantes de décimo y once. Este año. Este año. ¿Por qué? Porque esto ya sería una cantidad mucho más reducida de estudiantes. No irían todos todos los días, sino que irían unos días unos, otros días otros. Y sería un tema intermitente y sería mucho más fácil de atender. Y para los protocolos, para esta poca cantidad de estudiantes, sí tendríamos la capacidad de cumplir. La idea es arrancar con este plan piloto de modelo de alternancia. Y la alternancia significa que van a empezar los estudiantes de décimo y once alternadamente, unos días uno, otros días otros, para mostrar que efectivamente somos capaces de cumplir con ello. Y para también enviar un mensaje de que es que es una realidad el virus y que hay que afrontarlo y que no podemos estar escapándole, huyéndole toda la vida. Hay que afrontarlo como con unas buenas medidas de bioseguridad y cumpliendo con unas acciones que el Ministerio envía y que estamos con toda la actitud y con toda la disposición de ayudar a que los colegios la cumplan. Pero arrancar con ello. Recordemos, no es todos los estudiantes, inicialmente décimo y once y en alternancia. Incluso el alcalde de la Organización Mundial de la Salud ha dicho que en diciembre de 2021 se estaría pensando en la llegada posible de una vacuna. Es decir, que nos faltaría más de un año. Pero referente a este caso, algunos docentes manifiestan que por qué no pensar en invertir en infraestructura en lo que queda de este año y ya en el próximo año empezar a que los estudiantes retornen a clase y que ya por lo menos en lo que queda de este año continuar con este modelo virtual que ha tenido dificultades y usted más que nadie las conoce, señor alcalde, pero digamos que ya existe cierta adaptabilidad a este modelo. Hombre, siendo honesto, pues yo creo que pienso. Decimos eso y el otro año vamos a decir que no, que esperar otro poquito, que por qué falta esto, que por qué falta lo otro. Hay que empezar. Yo pienso que hay que empezar y para estos grados, en alternancia, cumplimos con esos protocolos básicos de bioseguridad que nos pide el Ministerio de Educación. Entonces, todo este año pues diríamos que se nos va en adecuar. Digamos que si pensamos en adecuar completamente para todos los estudiantes de preescolar esta 11, no nos alcanzaría ni el presupuesto completo del municipio para hacerlo, porque por supuesto sería muy costoso hablando de la zona rural también. Pero hay que arrancar esperando que la ayuda del Secretaría de Educación también llegue y eso también por supuesto va a ser en lo que siga transcurriendo este fin de año y el año que entra y se irá acondicionando de a poco. Pero yo no puedo decir que voy a dedicar este fin de año a acondicionar todo, porque no me alcanzaría. Y posteriormente el otro año, a medida que avancemos también este con adecuaciones y el otro también con ayuda de la Secretaría de Educación, pues vamos a ir teniendo la posibilidad de arrancar presencialmente con más grados. Incluso la Secretaría de Educación Departamental, porque el municipio de Sonso no es certificado en ese tema, digamos que es el ente rector para la localidad, ha dicho la Secretaría de Educación que la decisión final la toman en los municipios. Eso no es de cierta manera como, discúlpenme la expresión, pero chutándoles toda la responsabilidad a ustedes. En este caso la Secretaría de Educación Departamental no sería la que tendría que tomar esa decisión. Pues la solicitud se la hacemos a la Secretaría de Educación y después de que ellos corroboren que cumplimos con esos protocolos y que tenemos un buen plan de trabajo, acorde a esas condiciones de bioseguridad y de infraestructura, pues por supuesto nos autorizan. Inicialmente yo estoy con la disposición de solicitar de que arranquemos al menos con estos grados para que se empiece, por supuesto pues en los colegios que se cumplen con estas condiciones mismas.